Hoy en el mundo no es muy diferente que aquellos días Fariseísmo no encontramos muchas religiones místicas pero sin poder Muchos como los sacerdotes de aquel entonces que no creen creyentes digo yo lo llamo creyentes entre comillas O sea que se dicen cristianos líderes o ministros o sacerdotes pero que no creen en el poder de Dios Y en los milagros y en sus maravillas inmoralidad como la de los herodianos y más grande Un total desconocimiento de las escrituras y del poder de Dios Un intelectualismo soberbio ateo como los helenos Ese es el mundo en que vivimos pero Jesús se te apareció en el camino Él resucitó tus sueños cuando no tenías esperanza Él apareció en tu vida, Él es como el momento en que aparece a la viuda De Naín que llevaba a su único hijo ya no tenía marido y su hijo también estaba muerto Si habían muerto sus esperanzas pero ahí aparece Jesús y toca ese péretro y levanta Resucitando al hijo de la misma forma Jesús vino y resucitó tus sueños Él perdonó tus pecados quizá tú eras como saqueo y tus pecados eran tan grandes que no tenías cara para mirar a Jesús Pero Jesús se detuvo como donde saqueo y te dijo desciende porque yo quiero morar en tu casa Yo quiero vivir contigo Quizá como te sanó como a Bartimeo Cuando los demás escarnecían y no molestes más al maestro Quizá en tu familia no vayas a esta iglesia Pero Jesús vino y tocó tu vida y te dio sanidad y liberación Quizá te dio como a la mujer samaritana una segunda oportunidad Una mujer que había tenido cinco maridos que vivía con otro que no era su marido Pero Jesús vino a su vida, se atravesó en su camino Y ella regresó diciendo no será este el Mesías Él me ha dicho todo lo que yo he hecho Quizá viste sus señales o sentiste su gloria Y hoy tú puedes decir verdaderamente Jesús es el Hijo del Dios viviente El Salvador del mundo Pero mi pregunta ¿Qué harás en el día de la prueba? Cuando no entiendes lo que está pasando a tu alrededor No solo en el mundo, en tu vida, en tu casa Le abandonarás, dirás dura es esta palabra ¿Quién la puede oír? Así es con la prueba No la entendemos Por eso el apóstol Santiago dice hermanos míos Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Eso no suena bien A menos que entiendas que la prueba Es el empujón de Dios para llevarte a volar más alto Pero no solo Santiago lo dice el apóstol Pedro dice No sorprendáis del fuego de prueba que ha venido sobre vosotros Como si una cosa extraña os hubiese acontecido Por cuanto sois participantes Si nos dice gozaos Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría Si sois vituperados por el nombre de Cristo Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros En otras palabras la prueba te lleva siempre a una mejor condición No importa y si es más grave la prueba más grande es la bendición El cristiano está hecho para eso Para volar más alto Pero necesita la prueba para volar más alto Aunque la palabra no suele dura ¿Quién puede recibir esa palabra? ¿Quién la puede recibir? Dura es esa palabra Pero hoy yo quiero que como estos discípulos digamos ¿A quién vamos a ir solo? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros hemos sabido que tú eres el Hijo del Dios viviente Tú eres el Cristo, el Mesías esperado Y no importa aunque no lo entienda Yo te voy a seguir Yo te voy a seguir Ponte de pie en casa Y dile con ti Te voy a seguir Señor Aunque no entienda nada Yo te voy a seguir Te seguiré Hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final del camino Te seguiré Hasta el final del camino Te seguiré Detrás de ti Detrás de ti Caminaré 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 Solo A ti Seguiré Seguiré Eso Chí Tritando es Seguiré Caminaré Amor Quiero Gu nuances